Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, manita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 O no me cayó la tos Me calló la dos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Uy Acatula Mariche un perro ayer lamió Y al sentirla mojada a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciado Y se fueron juntas al zangoloteado Una iba perfumada y la otra petosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro ladino ladándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó callete mejor, mejor callete mejor, mejor callete mejor, mejor callete mejor, mejor oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco, Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Y así se goza en la costa grande Con otra cosa, mejor Y así se goza en la costa grande Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau, el tau tau De medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau Vene morenita, bailemos el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau El lobo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita bailemos el tau tau El lobo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao, el taotao ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Hey 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 ¡Suscríbete! 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 Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! ¡Ah! ¡Un coco! ¡Un coco! ¡Un cocolrilo! Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonitas! En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas, con paraguas Con paraguas soledad Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Al entrar a la caseta Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Con paraguas soledad Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, y para todo el sureste de México Chiqui, sale calor Mamita a mi me dice, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Mi amiga más querida, se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Salga calor, salga calor Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nena son los nenas, las nenas son las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina ¡Qué rita cascarita de cacao! 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 ¡Qué rita cascara! ¡Qué rita cascarita de cacao! 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 ¡Se acabó! ¡Irmen! ¡Jajajajaja! ¡Tarán! ¡Oí nomás! ¡Vaya que lío! ¡No! ¡Uey! 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 ¡Vaya que lío! ¡Vaya que lío! ¡Uey! 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 ¡ En la escuela Tongo ñaíto 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 ¡Epa! ¡Epa! Dios mío de mi vida Cuánta alegría esta noche ¡Viva, vaya, pues! ¡Epa! Ven, mi amor Báilemos en el mismo ritmo Un río pegados y sabrosito Se baila Y cerquita y pegadito Vamos a bailar lo becaíto Ven, mi amor Báilemos en el mismo ritmo Un río pegados y sabrosito Tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en el conche Tongo ñaíto Por un ruido tocó en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tongo ¡Viva, va, va! Ven, 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 ven ¡Vaya, vaya, qué fiesta! La va a bailar en la calle, la va a bailar en el conche Por un rubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Y lo bailo en la playa, cuando estren los camiones, oyendo mi radio Tongo, 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 tongo Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Tongo, 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 tongo Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada No, 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 yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile, me pega a mi mujer, si ando bien guapo, me pega a mi mujer, si no le cumplo, me pega a mi mujer, si ando de arrecho Me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, a mi me pega a mi mujer El negro costeño, hizo acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia Y seguimos gozando y gozando, con el jamás musicante mímico, los Flamers Vamos y el ring, goza Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Micaela, 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 Micaela Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me paga y me hace como tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Mosa Micaela, Micaela, este Chiapas, hasta mi chica Mosa Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita TikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiTikiT ¡Huy! Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois ¡Saludos! Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre, ¡saludos en Acapulco! ¡Suscríbete! 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 No me ganará ninguna, y alegre del corazón No me ganará ninguna, y alegre del corazón No me ganará ninguna, y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de la zona Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Y pura saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo Hasta la laguniga La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, 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 rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Rico, 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 rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo, mami La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y Soropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza Gozalo Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el parque nacional Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Tando García y su loco Tropical San Andrés Vamos a bailar campeón Y la patrín sin camisa Vamos a bailar campeón Y la patrín sin camisa Con cuatro besas prendidas Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio Que pone mucho cuidado Con una vieja Que vale bien con su cariño Y yo que pone la cosa De mis soberanas a candela Cuidado que me quema Bueno pues 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 Estarte escuchando Al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Vino un viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el ansia Que ya no venió Y en el pie Y de un pisón a quien el tren Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me pisa Bueno pues 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 Con cuatro velas Una botella de ron Una vieja bailarina Que me hace y medio Que mona Mucho cuidado con el avión Que valen con su cari Que yo un quemón En la cotilla De mi sobe hasta candela Cuidado que me quema Bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la nera hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se marchita, se marchita Ay, en la hojita, la hojita se va a caer Ay, en la hojita, la hojita se va a caer En la mar de toroquí, en el patio de la nera Yo la vi, yo la vi Ay, en la hojita, la hojita no está cayendo Ay, en la hojita, la hojita se va a caer Ay, en la hijita playero, que camina la nena Va buscando a la nena, que se va a la playa Con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parece la nena Ay, en la hojita, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Con tus ojos parados, que parece la tela Tóquenme en la hojita, muchachos, que tengo dolor Tóquenme en la hojita, muchachos, que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo 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 tengo dolor Y la tormenta sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la tormenta sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, paramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, paramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo Me mejora todo Me mejora todo, me mejora todo Me mejora todo, me mejora todo Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todo, con todo, móvile, móvile Yo tengo una lovia linda, que me dice que es la fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Sin ella muero, aunque no, aunque no creas Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero hoy en cualquier la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea, sin ella muero, aunque no, aunque no creas Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Y ahora, tiene lo bueno Así Yo tengo una lovia linda, que me dice que es la fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Sin ella muero, aunque no, aunque no Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres! ¡No! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nuevo predicción musical Para el mundo entero ¡Y échale mi hijo! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! Y así compadre ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Chu, chu, 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 chus! Y sigue, el toque sabrosón de Playa Brava Tropical Arrocita en Acapulco se le perdió su perlita Lo comenta mucha gente, dicen que está muy bonita Ofreste una recompensa por la famosa perlita Empezaron a buscarla para cobrar su lanita La perlita de Rosita no la pueden encontrar Oscar Juan y Chava, buscan la perlita René con Fernando, buscan la perlita María Elena y Blanca, buscan la perlita Miguel Manza y Diego, buscan la perlita Julio con Virgilio, buscan la perlita Jorge Interesita, buscan la perlita Ofreste una recompensa por la famosa perlita Empezaron a buscarla para cobrar su lanita La perlita de Rosita no la pueden encontrar Oscar Juan y Chava, buscan la perlita René con Fernando, buscan la perlita María Elena y Blanca, buscan la perlita Sigue el Manza y Diego, buscan la perlita Julio con Virgilio, buscan la perlita Jorge Interesita, buscan la perlita Buscan la perlita, buscan la perlita Buscan la perlita, buscan la perlita Aquí está, Playa Brava en acción ¡Ja! Oscar Juan y Chava, buscan la perlita René con Fernando, buscan la perlita María Elena y Blanca, buscan la perlita Miguel Manza y Diego, buscan la perlita Julio con Virgilio, buscan la perlita Jorge Interesita, buscan la perlita Oscar Juan y Chava, buscan la perlita Yo tengo un chivo en mi casa Que cuando llego me hace Su chivito re bonito Que por el monte me lo encontré Por eso tengo un problema Que yo ya no sé qué hacer Por ese chivo travieso Ya me he peleado con mi mujer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales de a peso El chivo travieso 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 Por chismo soy hablador Mi mujer ella lo mató El tamán lo transformó Ya pesito lo vendió Desde que el chivo murió No vivo con mi mujer Cuando vivo el chivo hacía Pues ahora que no ha de hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales de apeso De chivo travieso 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 Y parece que me lo están haciendo de chivo Los amigos Pero los tamales Goza, goza A bailar Tamales de apeso Tamales de apeso De chivo travieso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.